Con dinero o sin dinero te pelamos. Y así, esto es mal aspecto para nuestra ciudad. Ahora va a ser como tiene que dar ellos. La galería. Que yo tengo miedo a Marlon. A Marlon, a Marlon. Que le tengo miedo. Dice, dice este. Aquí, con dinero o sin dinero, todo el mundo sale pelado. ¿Quién es Marlon? El Nerido, el Nerido. El Marlon es este. Este es el Marlon. No te muevas la cabeza, que ya te están terminando. Y la ropa esa también la tiene que abrir. No te muevas la cabeza porque después me sale una cucaracha y el día es el problema de nosotros. Acuérdate. Ahí está. Pendinando. ¿Tú viste el programa de Pendinando? Y el otro es el pecado. Y claro que los guapelas bien caballero. Pero mira, porque la gente después en las redes se usan ahí, dicen que uno se está riendo de la gente. No, él estaba mal. Tenía mal aspecto. Afeita. Afeita. ¿Quién va a quedar para ganar? Y con dinero en el bolsillo. Cien caños. Es lo mejor que todo. A ver, ¿quién hay ahí? Eres atariano. Ahora parecías un loco, yo te lo dije. Es verdad. No. Eres atariano. No, es loco. Eres atariano. Cien caños. Cien caños. No, no. Me estés atariano. Me estés atariano. ¿Y la ceja de la deuda? No, la ceja de la deuda. Se cañó el nuevo paquete. ¿La ceja de la deuda? Sí, porque vas a hacer la mitad, mamá. La ceja de la mitad. es un nuevo lucador ahora se te lo están poniendo oye oye mira que le pasa a este que le pasa a este que le pasa a este ay 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 oye oye lo que tienes que preocuparte es el mejor afecto de él tenia muy descuidado prepárate tu vas a ver prepárate mira ahí cuando llegue a tu caso ay me va a afectar parece un loco parece un loco cuando llegue allá tu vas a ver que el problema me busca yo que ponemos así se ve mejor pero ahí está como estaba este parecía te parecía a fendinando ese te parecía a fendinando ese a fendinando ese como estaba a los perros de sal le parecía un loco parecía un loco está ahí todo lo traje a la casa si no esperate ahora ahora ay 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 oh mole no mole nada no no sabe yo mole no y